Bueno Diego, se viene un rival como Sarmiento de Junín, donde hay varios conocidos, hay varios excompañeros. Sí, la verdad que sí, ya venimos hablando hace rato con ellos, con Silvio, con Luca y bueno, va a ser un lindo partido. ¿Cómo pensás que puede ser ese duelo con Silvio, con quien compartía muchas cosas hasta la temporada pasada? Nada, bien, bien, Silvio, muy buena gente, muy buen profesional y seguramente va a dejar todo por la camiseta que está defendiendo y bueno, adentro de la cancha ya le dije que no nos conocemos. Claro, ¿cómo pensás que se fue a ese partido? No, va a ser un partido duro, ellos de local hacen muy buenos partidos, es un equipo que prácticamente estaba armado, llegaron unos refuerzos que se incrustaron bien en el equipo, entonces están consiguiendo resultados, creo que es una de las sorpresas del campeonato, entonces es un partido difícil que tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad, pero siempre, bueno, sabiendo que si nosotros hacemos las cosas bien tenemos muchas chances. ¿Es importante en lo anímico ganar como se ganó el fin de semana pasado? Sí, siempre estos partidos normalmente marcan un clic en el equipo, es un partido difícil, duro, con muchas cosas en contra y bueno, dar la vuelta sobre el final siempre es valedero, ahora hay que, el partido que viene hay que ratificarlo, hay que tratar de sumar de a tres, que eso sería importante también para nosotros. Se hizo un degaste físico importante en el partido frente a Merlo, pero ¿qué más lo que costaba? ¿Sicológicamente de dar de vuelta un partido o físicamente por el calor y todo el degaste que venían haciendo? Sí, es un poquito de todo, físicamente nosotros desde que arrancó el partido propusimos todos nosotros, o sea, lo fuimos a buscar, hacíamos todos nosotros, ellos hacían todo lento, es lo que tenían pensado seguramente, lo que habrán pensado en la semana que les vendría bien, y bueno, al no conseguir los goles mentalmente también te vas desgastando un poquito, pero bueno, el equipo importante que hasta el final siempre decimos que no lo vamos a dejar a los demás equipos, y bueno, esta vez se dio y bueno, con el resultado que todos vimos. ¿Este partido puede ser un mensaje para el hincha que mientras yo tengo la luz de esperanza, en el camino no va a bajar los brazos? Sí, eso ni hablar, lo que estamos nosotros hablando todos los días, lo que vamos alimentando entre nosotros, y bueno, el hincha ojalá que pueda ver eso, y bueno, que se vea reflejado con este equipo.